Tiempo para todas y todos. Buenas tardes, Andrea Meras de Grupo Fórmula. Varias preguntas. La primera era el tema de los estados a la alza. Ayer escuché y dijeron que eran 11 y habían presentado 10. A ver qué estado se anexa a esta lista. Y en específico en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Shemam, indicó que ella no tenía reporte de esta tendencia a la alza de casos de COVID-19 y que incluso habló con usted en específico sobre este tema. Saber qué indicadores están tomando en cuenta para afirmar que la Ciudad de México tiene una alza de COVID-19. Sería mi primera pregunta. Con mucho gusto. Le pido al doctor Alomía si nos comenta sobre. Claro que sí. De hecho, el número de entidades obviamente se va actualizando todos los días, porque precisamente todos los días hacemos cortes y la redistribución de los casos que se van incluyendo y graficando por fecha de inicio de síntomas. Entonces, se empieza a generar las variaciones. De hecho, para el corte del día ya de hoy, podríamos decir o podemos actualizar entidades que para efectos de su curva epidémica de casos estimados. Este es el, vamos a decir, el dato que estaríamos usando para mencionar a estas entidades federativas. En función de su curva epidémica de casos estimados, que es la curva azul nacional que presentamos todas las noches, cuando vemos esa misma curva, pero la que está formando una entidad federativa y nos enfocamos entonces también entre la semana 13 y 14, que es donde vemos al día de hoy ese incremento nacional de 9 por ciento. La pregunta entonces es, ¿qué entidades están produciendo o contribuyendo a ese incremento de 9 por ciento? Son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcal. Es decir, son 16 para el corte del día de hoy. Ahora, y conecto con la segunda pregunta en relación a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que estamos en su momento observando con estos cambios? Lo que estamos viendo es un cambio, como lo decimos a nivel nacional, en la tendencia. Es decir, esa tendencia descendente, que también cada una de estas 16 entidades federativas tenía, en las prácticamente algunas, las mismas 11 semanas, otras a lo mejor 6 o 7 semanas, pero todas con una tendencia descendente. Pues bueno, en esta última semana, graficada entre la 13 y la 14, desarrollan ahora este pequeño tramo ascendente. Esto significa una alarma, significa algo que obviamente está poniendo ya en riesgo el comportamiento epidémico en este momento, o está generando un impacto en la salud de las personas. No, o sea, en este momento todavía no, pero no deja de ser una señal. Y eso es lo importante y lo que queremos comunicar y lo que hemos estado diciendo en estos días a la población. No necesitamos llegar a un punto en donde la curva tenga un crecimiento exponencial, en donde la carga de personas que están enfermando, la magnitud de la epidemia, sea evidentemente altísima o se incremente, o empecemos a ver que la demanda de consultas o inclusive la ocupación hospitalaria empieza ya a incrementarse a un 45, 50, 60 por ciento, para entonces recién decir, hey, cuidado, hay un problema. No, ahí ya tendríamos que estar diciendo, ya existe un problema, ahora sí ya estamos ante una escalada importante y a lo mejor en ese momento habría que tomar todavía medidas mucho más intensas. Y las entidades tendrían que operar acciones o intervenciones comunitarias todavía mucho más restrictivas y todavía en un marco o en un medio en donde ya tienen un brote epidémico y muchas veces es más difícil operar este tipo de intervenciones. Por eso la intención que estamos teniendo y ante el riesgo, obviamente, de lo que se ha estado mencionando como una tercera ola o un siguiente rebrote, en base también al periodo vacacional de Semana Santa que se tuvo y en donde sabemos hubo incremento de la movilidad, bueno, estamos tratando de comunicar a la población que dado que existe ese riesgo, cuando veamos señales tempranas de este tipo de incrementos, entonces hay que poner atención, hay que poner atención y hay que evaluar y decir, a ver, a lo mejor me estoy moviendo mucho, a lo mejor estoy pensando que ya la epidemia se terminó, a lo mejor estoy creándome un falso momento de seguridad y estoy empezando a hacer acciones o estoy contribuyendo a acciones que no están en su momento controlando la transmisión y la mitigación, entonces por eso el llamado. Y eso es lo que está sucediendo con todas las entidades, no solamente con la Ciudad de México en la que en su momento hemos hecho el comentario, sino con todas estas entidades federativas. Es un señalamiento temprano de llevarnos a una acción. ¿Qué señales tempranas ustedes están viendo en la Ciudad de México? No sé si sea la rapidez de la transmisión del virus, las hospitalizaciones o qué indicadores están tomando en cuenta para afirmar que la tendencia es al alza en la ciudad. Precisamente son los indicadores tempranos de transmisión comunitaria. En la Ciudad de México y en prácticamente todas las entidades, y esto es justo lo que presentamos en las dos primeras diapositivas de ocupación hospitalaria, todavía los indicadores que miden en su momento la cantidad de casos graves, críticos, la demanda de atención médica, la hospitalización, las defunciones y por ende la mortalidad, son indicadores que en este momento están prácticamente de hecho en todas las entidades federativas controlados y en sus niveles más bajos. Lo que hemos estado justo señalando a estas entidades, incluida la Ciudad de México, es que los indicadores tempranos de transmisión comunitaria, que es precisamente la tasa de casos o de síndrome COVID, o sea, es decir, la demanda de personas que están buscando atención médica y están siendo clasificadas como casos sospechosos, la tendencia, que es lo que visualizamos un poco en la curva epidémica, pero hay un producto específico de tendencia que mide el semáforo de riesgo epidemiológico y que además es producido por el equipo de Conacyt. Esto se hace de manera semanal, es la tendencia de ese síndrome COVID, porque podemos tener una tasa, una cantidad de casos de personas con sospecha de COVID, pero también lo importante es si esa cantidad empezamos a notar un incremento en los últimos días, en las últimas semanas, o esa tasa se mantiene estable, o mejor aún si esa tasa obviamente disminuye. En las entidades donde estamos observando que la tendencia de esa tasa en últimos días es empezar a incrementar y no estamos hablando, por eso lo comentaba al principio, de incrementos que ya representen un rebrote como tal o una magnitud epidémica, al menos no en este momento, pero donde vemos que esa tasa empieza, aunque ligeramente, a tener un incremento entre las semanas y ya no una estabilidad o ya no un descenso, entonces comunicamos a las entidades y les decimos, esto está ocurriendo. Entonces, básicamente son los indicadores de transmisión comunitaria. Ahora, en el caso de las hospitalizaciones, vemos que se mantiene igual en camas generales, pero aumentó en camas con ventilador. ¿Esto significa que las personas están llegando comillas tarde a la atención de la enfermedad o no tiene relación? En este momento no, porque como hemos visto, es un indicador que puede tener variaciones de pequeños puntos porcentuales en el comportamiento, digamos, normal de algunas semanas. Cuando empezamos a ver incrementos continuos, vamos a suponer que el indicador está en un nivel hoy y mañana incrementó un punto porcentual y pasado mañana incrementó dos puntos porcentuales y pasado mañana vuelve a incrementar otro, es decir, empieza a tener una tendencia ascendente, entonces ahí tenemos a lo mejor un problema. Pero con el indicador sube un día un punto, el otro día baja dos, el otro día a lo mejor vuelve a subir uno, el otro día baja uno, es decir, tiene un comportamiento más que todo en meseta, entonces realmente no hay problema. Y si además esa ocupación o ese comportamiento en meseta o ondulante lo tiene en un nivel bajo, no es lo mismo un comportamiento ondulante con una ocupación del 70 o 80 por ciento a un comportamiento ondulante con una ocupación de un 20, un 25 por ciento, o sea, hay mucha capacidad hospitalaria todavía. Entonces, como comentaba, estos indicadores que en su momento se ven cuando ya tenemos unas o varias semanas de transmisión comunitaria activa, de incremento de casos, de incremento de la magnitud epidémica, es cuando se empiezan a mover. En este momento todavía no están siendo impactados. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como BalbasaAcademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias. Gracias.